Ya es un hecho. Arturo Vidal fue presentado oficialmente como miembro de su nuevo equipo. Tal como había anticipado TNT Sports, se ha confirmado el destino de Arturo Vidal después de las negociaciones que lo vinculaban a Boca. Durante el mercado de pases en el fútbol argentino, varios nombres resonaron y Arturo Vidal estuvo siempre en la mira del mundo Boca. A pesar de ello, las conversaciones se enfriaron en las últimas semanas y ahora el chileno ha sido presentado en su nuevo club. Tras su paso por Flamengo, Arturo Vidal se unió a Atlético Paranaense en 2023 con la intención de destacarse en su regreso al continente. Sin embargo, las lesiones le impidieron brillar y se tomó la decisión de no renovar su contrato con el equipo brasileño. A pesar de que su nombre sonaba como posible refuerzo para Boca debido a sus frecuentes conversaciones con Juan Román Riquelme, todo indicaba que el traspaso se concretaría a principios de 2024. Sin embargo, esta posibilidad finalmente no se materializará a pesar de los avances realizados. Colo Colo, por su parte, ha avanzado con determinación para repatriar al experimentado centrocampista de 36 años. El corazón del jugador resultó ser determinante en su elección. Según lo adelantado por TNT Sports Chile, el acuerdo se cerró hace unos días y, finalmente, este lunes se oficializó el regreso del rey 17 años después de su partida. Le damos la bienvenida al futbolista más exitoso en la historia de Chile, a nuestro gran Arturo Erasmo Vidal Pardo. Nos volvemos a encontrar, King, anunció Colo Colo en su cuenta de Twitter para confirmar la transferencia. De esta manera, Vidal firmará un contrato por un año, descartando cualquier posibilidad de unirse a Boca.